Nos está escribiendo la amiga Iliana Villanizar y nos pregunta si estos los inquilinos que tienen más de 10 años en un edificio pueden tener voz y voto en una asamblea de copropietarios y si esto es así, ella quiere saber cuál es el artículo de la ley que permite que esto sea posible o que limite esas acciones Fíjate que no hay ningún artículo de la ley que hable de que los inquilinos puedan tener voz y voto sino que existe la posibilidad de que un propietario que no pueda asistir a una asamblea o a una carta consulta o contestar a una carta consulta pueda autorizar a una persona bajo la figura del mandato que no está previsto en la ley de propiedad horizontal pero está previsto justamente en el código civil para que pueda ser representado entonces el propietario autoriza al inquilino por escrito para dar voz y voto en esa asamblea esa es la disposición en algunos documentos de condominio se consigue esa disposición expresa donde así lo indica y si no aparece expresa pues bueno justamente es el mandato el que lo permite yo puedo otorgar una carta a poder no tiene por qué ser notariada puede ser en privado inclusive se puede mandar a través del formato digital se puede mandar por correo electrónico porque así lo permite la ley de datos y firmas electrónicas para poder ser representado en una asamblea entonces de esta manera respondemos la inquietud de esto que en este momento nos están haciendo nos están haciendo desde la cuenta de Instagram ¡Gracias!